Confeccionaremos un hermoso conjunto para niñas de 2 a 4 años. Acá tenemos la tela previamente cortada, parte delantera y parte trasera. Esta es la parte inferior del conjunto, el short. También tenemos cortada la franja para la cintura y la elástica que va dentro de la franja. En el patrón se encuentran las medidas al final del video. Vamos a unir las piezas, parte trasera y parte delantera. Lo colocamos así y vamos a realizar costura por acá, por la curva. Dejando las partes principales de cara hacia adentro, vamos a realizar costura por acá, por la curva. También para la parte trasera realizamos costura y overlock. Lista las costuras, por la parte del tiro, tanto la parte trasera y delantera. Ahora vamos a unir las partes. Antes de unirla, vamos a colocarle un detalle a la parte delantera. Esta es la parte delantera. Vamos a colocarle una tapa para convertirla en una falda pantalón. Este es un detalle que va acá. El patrón de la tapa, que le vamos a colocar sobre la parte delantera, también podrán encontrarlo al final del video. Acá la tenemos, vamos a colocarla por acá. Vamos a realizar overlock por todo el borde y vamos a doblar un centímetro hacia adentro a manera de ruedo por todo el contorno. Hemos realizado la costura por toda la parte inferior y este lateral. Realizamos overlock, luego doblamos un centímetro a manera de ruedo. Para fijarla en la parte superior, vamos a realizar primeramente una costura recta. Luego de realizar esta costura, vamos a colocar ahora sí la parte trasera sobre esta parte delantera, dejando la parte principal hacia adentro. Y vamos a realizar costura por la parte inferior y vamos a realizar costura por la parte de la entrepiernas, por acá. Vamos a colocar las costuras juntas y vamos a realizar costura por los laterales. Costura recta acompañada de overlock. Hemos realizado la costura, tanto en los laterales como en la parte de la entrepiernas y aprovechamos y lo realizamos también en el ruedo. En la parte superior le vamos a colocar una franja de tela, por acá la tenemos. Esta franja tiene de ancho 10 centímetros y el largo que vamos a utilizar es el mismo largo que tenemos acá en la parte superior del short. 10 centímetros. También vamos a introducir dentro de esta franja una banda elástica, la cual vamos a cerrar también por el lateral. Por acá la tenemos, esta banda elástica tiene 2.5 centímetros de ancho y de largo vamos a utilizar 50 centímetros. Esta vamos a cerrar los laterales con costura doble, al igual que en la franja. Muy bien, hemos realizado la costura por acá, formando un aro, también unimos los extremos de esta banda con costura. Ahora vamos a abrir estas costuras, doblamos a la mitad para introducir dentro de ella la banda elástica. Vamos a realizar costura abrazando esta elástica, costura recta sin pisar la elástica justo al lado, vamos a irla deslizando. De esta manera realizamos la costura. Hemos realizado la costura, fíjense que bonitos ruches nos queda al ajustar esta banda elástica por todo el contorno. Vamos a colocarla en la parte superior. Ubicamos la costura. Por acá la tenemos, vamos a colocarla con la costura del lateral, por acá. Vamos a realizar costura por todo el contorno de la parte superior, justo sobre la costura que hemos realizado previamente. Vamos a ir estirando y realizamos esa costura recta acompañado de overlock. Lista la costura. Cortamos la costura por todo el borde, fijando así esta banda que acabamos de colocar en la parte superior. Cortamos el sobrante de hilo, fíjense que bonito queda esta parte superior del short. Ahora vamos a trabajar con la parte del ruedo. Para el ruedo vamos a doblar. Vamos a doblar dos centímetros hacia adentro, así, que quede del mismo tamaño que la tapa. Doblamos estos dos centímetros y iniciamos con costura recta por acá, por todo el borde y culminamos por acá. Del otro lado igual. Esta es la parte superior, el top. Tenemos parte trasera y parte delantera. Esta es la parte delantera, está completa. Y esta es la parte trasera, está dividida, ya que le vamos a colocar botones y ojales. Vamos a colocarle primeramente un refuerzo. Por acá lo tenemos, este tiene de largo cuatro centímetros y el ancho que vamos a utilizar es el que tenemos acá. Vamos a realizar un overlock por acá, luego doblamos dos centímetros hacia adentro y vamos a ubicar sobre este doblez de dos centímetros el refuerzo. Doblamos, luego de realizar el overlock por ese orillo y pasamos costura recta en la parte superior. Esto para la parte trasera. En la parte delantera también le vamos a ubicar el refuerzo, así. Vamos a realizar costura recta por acá. Lista la costura, acá está. También en la parte trasera. Luego de realizar el overlock, abrazamos con el refuerzo realizando costura recta. Esta es la parte principal en la cual vamos a doblar hacia afuera el refuerzo. Doblamos, así. Podemos planchar. Luego doblamos dos centímetros hacia adentro y pasamos costura recta por acá. También vamos a realizar el mismo procedimiento con la parte trasera. Desdoblamos por acá, doblamos dos centímetros y vamos a realizar costura recta sobre esta. Del otro lado igual. Listas y las costuras y planchamos colocando así el refuerzo hacia la parte principal. Acá está, parte delantera y parte trasera. En la parte trasera vamos a colocar una sobre otra, ya que vamos a colocar en un lado botones y del otro lado ojales. Así. Y vamos a colocarle el refuerzo en la parte de la sisa. Acá tenemos este listón de tela. Las mismas medidas para ambos lados. Tenemos estos dos listones. Tienen cuatro centímetros de ancho. Vamos a colocarlos desde la parte interna de la sisa para realizar costura recta por acá. Continuamos hacia la otra sisa y este espacio que nos sobra en la parte media nos funciona como tirantes. Del otro lado igual. Vamos a realizar esas costuras en la sisa. Luego de realizar la costura en la sisa, en ambos lados. Realizamos unos piquetes para que pueda acceder a la curva de la sisa, esta tela. Doblamos un centímetro, luego otro centímetro y planchamos para que nos dé esta forma. Para luego realizar un pespunte hasta llegar a este extremo. Del otro lado igual. Vamos a realizar ese pespunte. Con costura recta. Luego de realizar la costura, fíjense que bonito. La continuación del refuerzo de la sisa y tirantes. Así nos queda. Con un muy bonito acabado, tanto en la parte interna como en la parte principal. Ahora vamos a cerrar laterales, así encarando estas partes. Vamos a realizar costura recta acompañada de overlock en ambos laterales. También un overlock en el ruedo. Lista las costuras por laterales. Realizamos costura recta y overlock. También overlock en todo el borde del ruedo. Acá tenemos ambas partes. Vamos a colocar botones de este lado. Vamos a colocar tres botones. Y de este lado vamos a colocar ojales. Uno sobre otro. Doblamos un centímetro y pasamos a costura recta. Vamos a realizar esas costuras. Lista la costura. Ubicamos tres botones del color, tamaño y forma de su preferencia. Colocamos los ojales de forma horizontal. Y esta es la parte principal del top. Recuerden para niñas de dos a cuatro años. Este top va acompañado del falda pantalón que realizamos muy fácil. Ahora lo más importante, los patrones. Vamos a verlos a continuación. Acá tenemos el pliego de papel en el cual plasmamos las medidas. Luego de realizar los márgenes vamos a colocar nuestro punto de partida por acá. De este punto de partida en la parte superior medimos nueve centímetros y colocamos un puntito. Luego vamos a bajar dieciocho centímetros y colocamos un punto por acá. Hacia adentro trece punto cinco centímetros. Colocamos un punto y trazamos línea recta. De este punto subimos doce centímetros. Colocamos un punto por acá. Y unimos estos dos puntos con línea recta. Y para la sisa realizamos una línea curva por acá. Va el doblez de la tela para la parte delantera. Y para la parte trasera le vamos a agregar los dos centímetros de cada lado. Para botones y ojales. En la parte inferior también agregamos centímetros. Sisa y laterales. Y en la parte superior también. Los centímetros para la costura. Este es el top. Y para la parte del short también le colocamos los márgenes. Línea horizontal, línea vertical. En la unión de las dos líneas colocamos nuestro punto de partida. Desde este punto medimos en la parte superior tres puntos cinco centímetros y colocamos un puntito por acá. Desde este punto medimos diecinueve centímetros. Colocamos un punto por acá. Luego de este punto bajamos el largo total diecinueve punto cinco centímetros. Colocando un puntito por acá. Luego de este punto vamos a unir con líneas de mi curva dando esta figura. Hacia abajo medimos seis centímetros. Colocamos un punto por acá. Hacia adentro medimos un centímetro. Colocamos un puntito por acá. Y este punto lo unimos con este trazando línea recta. Continuamos el aumento con tres centímetros por acá. Luego de este punto medimos dos centímetros hacia afuera trazando línea recta. Y unimos estos dos puntos con línea recta. Este es el aumento para la parte trasera. De este punto hacia adentro medimos veintiún centímetros. Colocando un punto por acá y trazando línea recta para la parte inferior. Y para el lateral trazamos línea uniendo estos dos puntos. Vamos a obtener parte delantera y parte trasera. Recuerden que el aumento es para la parte trasera. Le colocamos también el centímetro para la costura. Y con estas medidas vamos a obtener la cuarta parte de la parte delantera. Y la cuarta parte de la parte trasera. Recuerden que este short tiene un detalle en la parte delantera. Es una tapa. También tenemos por acá el patrón para realizar ese detalle. Por acá lo tenemos. Para que lo puedas realizar y te quede igual. Recuerden para niñas de dos a cuatro años. Acá tenemos la tapa. Vamos a trazar los márgenes. Línea horizontal y línea vertical. En la unión de estas dos líneas vamos a colocar nuestro punto de partida. Por acá. Luego de este punto vamos a medir en la parte superior 2 centímetros. Y colocamos un puntito por acá. De este punto en la parte superior vamos a medir 31 centímetros. Colocamos un punto por acá. Y desde el punto inicial bajamos 28 centímetros el largo total. Y de este punto hacia adentro medimos 28 centímetros. Trazando línea recta. Y continuamos con la línea recta para la parte superior. De esta manera vamos a cortar la tapa. Le colocamos también el centímetro para la costura. Si les ha gustado este proyecto para niñas de dos a cuatro años. No dejen de compartir, dejarnos sus comentarios y regalarnos un like. Hasta el próximo video.